Somos como tú, somos la clave en Enradiados para hablar de uno de los temas, o tal vez, tema de la jornada. La alcaldesa Evelyn Matei piensa instalar drones en Providencia. Y además declara, el solo hecho de sentirse observado cambia el comportamiento de la gente. Así tal cual, diría el engañado Pachillán. Sí, si no ha visto la portada del Diario de la Tarde, lo puede ver en el streaming, con la cara de la alcaldesa de la edil de Providencia, una cara bastante intimidante, por decirlo. Inquisidora. Inquisidora. Te interpela. Te interpela una torr quemada. Tal cual. Este miércoles la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei anunció que se utilizarán tres drones para resguardar la seguridad de la comuna ante la delincuencia en una medida que será implementada en los próximos meses. Estos funcionarían las 24 horas en lugares como el Parque Bustamante, la Plaza de la Aviación, Santa Isabel y Luis Taller Ojeda con cámaras HD de alta definición e incluso con la capacidad de detectar incendios. ¿En la Araucanía? No, no, solo en Providencia. Comillas. El solo hecho de sentirse observado cambia el comportamiento de la gente. Cierre de comillas. Justificó la alcaldesa por la aplicación de esta medida, asegurando que, comillas, el objetivo son las áreas en que estamos teniendo mucha delincuencia. Cierre de comillas. En esa línea, Evelyn Matei aseguró que, comillas, no vamos a meter drones en sectores de casas o edificios, porque nos vamos a meter, no nos vamos a meter en sus patios y no lo queremos, sino que queremos que esté donde está la delincuencia. Ayer, ayer, al presentar la iniciativa, la Edil aseguró que los robots serán efectivos en el combate de la delincuencia. Ah, entonces en Maipú ya la tienen solucionada. ¿Con los ositos? No, con robotinas. Ah. Comillas. Si hay problemas, por ejemplo, con la prostitución en sectores del parque Bustamante, Bustamante estaremos patrullando ahí y nadie se va a dar cuenta. Esto significa que podemos tener medios de pruebas, fotografías, videos que nos ayuden a combatir las incivilidades y los delitos, dijo. Las incivilidades. Incivilidades. Vamos a tener que llamar a don Fermín para que nos explique. Bueno, para hablar del mundo dron, en definitiva, y cuánto puede efectivamente ser concreto lo que señala la Autoridad Edilicia de Providencia respecto a las posibilidades de estas máquinas, está al teléfono con nosotros Rodrigo Salcedo, gerente general de DJI Chile. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Igualmente. ¿Cómo estás tú? Oye, ¿cómo ves tú desde el punto de vista técnico esta medida? Mira, básicamente veo esa medida como una medida que ha llegado para quedarse, no solamente en Chile, es una tendencia a nivel mundial. Allá los drones, nosotros hemos visto experiencias en el extranjero que han llegado para quedarse, y evidentemente los objetivos y usos son diversos y múltiples. Ya, ahí, hoy día lo que entiendo se quiere lograr con la aplicación de esta nueva iniciativa de la alcaldesa, es disminuir la delincuencia en zonas que son con altos o puntos calientes, con mucha delincuencia, robos, asaltos, etcétera. Mucha inseguridad para la población. Básicamente eso, hoy día, a ver, estos aparatos, como bien se dice ahí en el artículo que leíste, son capaces de hacer eso y muchas más cosas, ¿ya? ¿Cómo cuáles? A ver, puedes, por ejemplo, seguir personas automatizadamente, ver de noche, ver focos de incendios, ver a distancia, puedes transmitir en vivo, puedes transmitir en vivo cualquier parte del mundo. O sea, los aparatos hoy día tienen mucha tecnología hoy día, y si bien es cierto, hay que regularla. Hoy día hay un organismo que regula, digamos, todo el uso de estos aparatos. Oye, Rodrigo Salcedo, gerente general de DJI Chile, conversando con nosotros acá en Enradiados, dices tú, ha llegado para quedarse. ¿Vale decir que ya podemos augurar, desde tu punto de vista, que será un éxito lo de Providencia, lo que eventualmente pueda ser copiado también por otras municipalidades en Chile? Sí, mira, no sé cómo va a ser la aplicación real de la tecnología, pero sí es una tecnología que sí se está ocupando afuera, y ha tenido bastante éxito en la prevención de delincuencias, la prevención de incendios, en múltiples usos que son de uso hoy día cotidiano, que hoy día prescindió del helicóptero, por ejemplo. ¿Ya? Básicamente yo creo que lo que se quiere lograr acá es medir, me imagino, una zona piloto, que son estos tres ejes viales de alta delincuencia, y en función, me imagino, de un par de meses más acá resultados. Yo estimo que va a tener buenos resultados en los ejes, digamos, que están delimitados, y que no ponen en riesgo tampoco la privacidad, como decían. Oye, pero Rodrigo, la efectividad de los drones supongo que es más calificada que lo que existe hoy en día, que es la denuncia telefónica a carabinero y cosas por el estilo. No, pues supuesto, lo que pasa es que no son suplementarias, son complementarias. Ya. Ah, hoy día el ojo, a ver, hoy día el drone llega a partes donde los efectivos policiales o de apoyo a efectivos policiales no pueden llegar. Ya, entonces, hoy día tienen un ojo, o un guardián, ya pasa así, en el cielo, que está vigilando por la policía hoy día. Sí, al final entiendo que va a hacer un trabajo conjunto con carabinero, paz ciudadana y la PDI. No va a reemplazar al carabinero, va a apoyar al... No, no, por supuesto, no, 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 pero por supuesto que sí que es un complemento en ese sentido, pero mi pregunta se refería a que, por ejemplo, en el caso de un asalto, ¿la policía tiene posibilidad a través del drone de llegar más rápidamente al delito? Ah, por supuesto, por supuesto, no te había entendido la pregunta. Efectivamente, porque tú, a ver, vas a estar a 200, 300 metros de altura y vas a saber inmediatamente dónde se cometió el delito, vas a seguir al delincuente, y el drone desde el aire le va a dar las indicaciones para cortar camino, por decirlo así, a la policía y llegar obviamente a... O incluso saber dónde se va a ocultar el delincuente. Por supuesto, entonces, en definitiva, hay que ver, yo creo que, por lo menos, lo que nosotros pensamos como empresa de la tienda de J.I. en Chile, es que es un apoyo a la gente que está sufriendo, sobre todo en estos ejes que hoy día son focos de delincuencia. Hay que preguntarle a los vecinos también, como decía la alcaldesa. Hoy día hay mucha, mucha, mucha denuncia en el sector y espero que ayude, digamos, a eso. Pero se puede prestar esta medida para confusión también, ¿o no? En el sentido de que, claro, se traspapeló el drone y siguen a cualquier persona que se confundió con la ruta del delincuente, no sé. Mira, yo creo que eso es parte, como te decía, de la aplicación de la iniciativa. Y de la Marcha Blanca, seguramente. Claro, hay ciertos procedimientos que tienen que seguir, ya como un ente regulatorio, hay cierta normativa vigente para la luz de los drones. Obviamente que no pongan en riesgo la seguridad de la gente ni la privacidad tampoco. O sea, tienes que seguir cierta normativa, hay que seguir el plan de acción, qué se está grabando en el dron, en rutas automáticas, el dron no se puede desviar, o sea, tiene que haber protocolos de seguridad tanto como para la gente, también para, digamos, para la gente civil. Rodrigo Salcedo, uno de los temas que tú tocaste cuando comenzaste a hablar de las posibilidades del dron y del apoyo que va a tener a la policía es la normativa que hay, porque muchas veces se aplica, qué sé yo, ya se arman leyes, pero que en Chile cuesta fiscalizar. Pero ¿cómo es la normativa del dron para operar en este caso, por ejemplo, como lo ha señalado la alcaldesa de Providencia? Claro, a ver, hay una normativa vigente que, bueno, nació en Estados Unidos hace como un año y medio, dos años, y que se puso en vigencia hace un año acá en Chile, que viene desde la DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, que dictó la normativa vigente para todos los RPA o drones, llámense de ese tipo de dron, que tú tienes que pedir una autorización, ya una licencia para un uso civil, digamos, de tipo de dron en zonas pobladas o desde interés público. En este caso, evidentemente, Santiago, no sé dónde va a estar el dron. Tú tienes que pedir una autorización. Todo lo que se haga, todo lo que haga el dron, toda la ruta que siga ese dron para esta iniciativa, va a estar normalizada y estructurada e informada a la DGAC y aprobada por la DGAC. Ya, por ejemplo, si el dron se va a meter por entre medio o por zonas delicadas, sensibles, que en donde el dron no puede llegar, llámese, no sé, complejos militares, policiales, la DGAC revisa la ruta del dron y ellos autorizan o no, digamos, a hacer el plan de acción, digamos. Yo creo que hoy día, como están las tres unidades trabajando, van a hacer una ruta, digamos, que sea simple de aprobación y fuera de riesgo. Oye, Rodrigo, en base a lo que acabas de comentar, ya que no es solo la máquina, el dron lo que se pone en el aire, digamos, en funcionamiento, sino que hay distintas organizaciones que están ligadas a ese operativo, ¿cuánto cuesta, más o menos, una operación poner un dron en el aire, seguirlo, dirigirlo? Y mantenerlo las 24 horas, que es lo que me imagino que pretende la municipalidad, ¿no? Sí, todavía no da nada, los costos asociados al proyecto no lo sabemos, pero efectivamente tú con un dron hoy día, que fue con esas características de edición nocturna, un dron con un operario, perdón, el dron solo, estamos hablando aproximadamente de 10 millones de pesos, ya ese es un costo aproximado, digo, del equipo como inversión. Ahora, los equipos que están usando ellos, digamos, efectivamente yo creo que es mucho más que eso, porque todo un equipo, todo un análisis que hay atrás, ya, y eso yo lo desconozco realmente cuanto el costo. Yo estaba hablando que un equipo para partir de visión nocturna, con bola de distancia y programación de rutas, tiene un costo asociado a más o menos de 10 millones de pesos, desde los 10 millones de pesos. Ya, y pero mantener, por ejemplo, un sistema así operativo y preventivo de antidelincuencia, como pretende la municipalidad de Providencia, durante día y la noche, 24 horas, si ya cuesta 10 millones de pesos, el hecho de tenerlo, que pueda observar durante la noche, tener todo el día, tal vez no el mismo dron, pero tener la operación todo el día, también eso sube los costos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, por eso sí, yo creo que estamos hablando de 10 veces más, no solamente el dron, es toda la gente que trabaja atrás, el análisis, la visa, la coordinación, y toda la tecnología que van a emplear, digamos, para el uso. El dron es solamente el instrumento que va a ayudar a prevenir, digamos, pero hay un equipo detrás gigantesco y se tiene que pagar. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo Salcedo, gerente general de DJI Chile. Muchas gracias por el llamado. Eso. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buen fin. Hasta luego. Chau. Igual, chau. Oye, como un dato de la producción de Enradiados, Providencia es la segunda comuna que tiene más delincuencia, así es que es necesario tener sistema operativo, por eso se está buscando esta fórmula, como ya ha señalado la alcaldesa Amatey, a través de los drones, a ver qué resulta de esto, pero claro, como bien Providencia hoy, por hoy en estos años, se ha convertido en el centro de Santiago, es como lógico que tenga ese nivel de delincuencia, te apunto. Sí, lo que va a pasar ahora en Providencia es que va a ser la comuna, la plaza de Chile, donde más avistamientos de ovnis se van a producir. O avistamientos de flightes desde los drones también. ¿Por qué no? Ya. Mira, Matei, Evelyn Matei, quiere cantarle esto a los delincuentes. Quiero verte más. Desde los drones. En Enradiados somos como tú, somos la clave que todo lo vigila. Fran Valenzuela en Enradiados.